Aparentemente, la única que saca un mal dividendo de progreso es la jinete, que cae en el pavimento. Nos alcanzamos a ver cuál es el grado de compromiso, con si se golpea, o qué se golpea, si la cabeza, porque da la impresión de que el caballo no la pisa. De las imágenes disponibles, esa impresión la llevamos. Ahí se lleva el caballo desmontado. Nosotros en un principio le dijimos que era un motorista, que era la información que nos llegaba, pero después vimos la imagen repetida de que había un caballo desmontado que se iba por atrás y ya no quedó las primeras pistas de que se trataba en realidad. Esperamos que Carabineros pronto, en su página oficial o a través de algún funcionario allí, nos pueda entregar información del estado de salud de la funcionaria para dar tranquilidad. Viene el papa asistiendo, asistiendo, asistiendo directamente el papa a la funcionaria. Llega la ambulancia en ese momento. Llega la ambulancia en ese momento.